hola buenas tardes amigos bienvenidos a este nuevo vídeo en este nuevo vídeo vamos a abrir este 5 pack de hw exotic en donde viene el bugatti en azul y bueno vamos a comenzar por abrirlo vamos a abrirlo bueno vamos a empezar por el principal que viene bueno es el que viene dentro mostrado en la tarjeta de atrás del pack y ya lo sacamos este es un jaguar color linda podemos ver los tampos estos tampos esta franja en color blanco con este círculo blanco que le da mucho mucha vista también podemos ver aquí lo que es hot wheels podemos ver el relieve de las puertas el tanque de gasolina la parte de adelante lo que son la en la parte de trasera igual los escapes lo que son los faros los faros de adelante en la parte de atrás tenemos lo que son los alerones este alerón alerón tenemos también las calaveras las llantas bueno en este auto en este casting vienen dos tipos diferentes de diámetro de llantas más el diámetro más más grande en la parte de atrás y en la parte de delante un diámetro más pequeño vemos los interiores los interiores vienen en color negro lo que es el parabrisas es en color transparente ahumado es color ahumado muy bonito casting muy bonito casting podemos ver los escapes los cuatro escapes muy bonito casting en la parte de adelante pues podemos ver también las entradas de aire este casting está lo que es body metal la base en plástico segundo el segundo el segundo en la caja es este de color blanco y este es un lotus spree este es un lotus en color blanco viene con un tampo es una línea verde dos líneas verdes una más ancha que la otra vean el logotipo del lotus si también podemos ver lo que son el relieve de las puertas las manos para poder abrir las puertas tanque de gasolina en la parte de atrás las entradas de aire el relieve igual de las calaveras calaveras en la parte de atrás lo que es la placa adelante los faros los faros que vienen aquí entradas de aire muy bonito casting las llantas las llantas vienen de color blanco los rines vienen en color blanco blanco de igual forma la el diámetro es más grande en la parte de atrás que en la parte de adelante podemos ver que los vidrios los cristales vienen ahumado color ahumado casi no podemos ver al interior el alerón en la parte de atrás un alerón muy bonito está muy bonito el auto el lotus igual body metal base en plástico y de igual forma en la parte de abajo podemos ver algunos relieves en la parte de abajo de los autos muy bonito casting tercero este es un lamborghini veneno en color morado los tampos el único tampoco que viene bueno son este que viene en esta parte en las puertas en los laterales que viene son parecidos a la bandera italiana verde blanco rojo y un tampo dos líneas en color blanco lo que son las llantas las llantas el diámetro de las llantas en la parte de atrás vienen con una franja blanca y las llantas del diámetro de las llantas en la parte de atrás son más grandes en la parte de atrás y más pequeñas el diámetro más pequeño en la parte de adelante podemos ver lo que son los faros y podemos ver de igual forma el logotipo el logotipo del auto vean lo que son el alerón el alerón vean el alerón está muy bonito muy bien muy bien diseñado el alerón es de metal o sea que se viene junto con el body el alerón en la parte de atrás podemos ver también lo que son el relieve de las tomas de aire lo que son los faros las perdón las calaveras en la parte de atrás muy bonito muy bonito casting muy bonito casting aquí en esta parte de casting dice me parece que dice veneno pero muy bonito casting muy bonito casting este es el número 3 el número 4 de color verde este es un aston martin viene con un tampo es una línea amarilla que corre desde el inicio del auto hasta la parte trasera vemos podemos ver el logotipo de aston martin en esta parte en adelante vienen bien señalados los faros bien 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 muy bien detallados lo que es el relieve de las puertas la manija para abrirla el tanque de gasolina lo que es el maletero lo que es también para la placa en la parte de atrás vienen lo que son las calaveras igual muy bien definido el relieve los las llantas las llantas son llantas de un mismo diámetro los rines son de un mismo diámetro y le pusieron a este muy bonito un muy bonito ring muy bonito ring y como les menciono es el mismo diámetro muy bonito auto vean en la parte de adelante la parrilla la parrilla muy bien diseñada el relieve está fantástico las tomas de aire muy bonito auto lo que son los cristales o ventanillas pues viene cerrado vienen cerradas las ventanillas y vienen en color ahumado se alcanza a ver en este un poquito los interiores en color negro en la parte de atrás lo que es la cajuela está muy bonito el auto body body metal base en plástico y vean los relieves en la parte de abajo semejantes a lo que vienen en los autos muy bonitos relieves y ahora en esta ocasión bueno el número 5 este es el bugatti chiron viene en color azul marino las llantas las llantas los rines vienen en color blanco son un poquito más grandes el diámetro de las llantas de la parte de atrás las partes de adelante viene el diámetro un poquito más pequeño se puede apreciar el relieve muy bonito relieve tanto en los faros la parte delantera las puertas este relieve le da un muy bonita vista aparte con esta línea blanca resalta bastante los cristales vienen polarizados vemos el logotipo aquí está su logotipo en la parte de atrás pues vienen las entradas de aire muy bien el relieve lo que es las placas lo que vienen siendo las calaveras muy bonito muy bonito este es el bugatti chiron está muy bonito los interiores son en negro qué tal les parece les gustó cuál les gusta más me encantan me encantan todos los cinco están muy bien pues este por esto es todo en este vídeo muchas gracias por verme y espero que se puedan suscribir a mi canal muchas gracias a la próxima hasta la próxima hasta la próxima hasta la próxima hasta la próxima